Coral Gables, Florida. V-I-P-W-I-R-E, Coral Gables, Florida, V-I-P-W-I-R-E, ciertas películas terminan menos vistas que las singles de las monjas Club de la Comedia, o hoy y mañana son días del correo, Eduardo Fuentes, de Toronto, pregunta, te he leído por más de 30 años. Además de tu columna, ¿existen otros periodistas que publiquen acerca del béisbol durante todo el año? No creo que Brice Harper merezca el dinero que aspiran él y su agente, Scott Boras, 400 millones de dólares por 10 campañas. Solo ha tenido una gran temporada, pero nunca ha impulsado más de 100 carreras, ¿cuál es tu opinión, amigo Lalo? Gracias por la fidelidad. Si hay colegas que escriben todo el año acerca del béisbol, lo que no hay es otro que lo haga diariamente, incluso en días de fiesta nacional, Navidad, Año Nuevo, Viernes Santo, 1 de mayo y 12 de octubre. En cuanto a Harper, Boras tiene habilidades para enredar a los propietarios de equipos, acuérdate de Alex Rodríguez y los Rangers. Ruperto Márquez, de Tijuana, pregunta, ¿cuál es el equipo de grandes ligas que cuesta más dinero y cuál el menos? Amigo Rupio, los últimos cálculos señalan a los Yankees con valor de 3.700 millones de dólares y los Rays, 825 millones. Luciano M. Roque P., de Caracas, pregunta, ¿frente a cuál lanzador bateó Roberto Clemente su hit número 3000, amigo Chano, John Matlack, de los Mets? Lorenzo Manzano, de Culiatán, pregunta, ¿sacar 50 jonrones en grandes ligas es tan fácil como lo demuestran Giancarlo Stanton y Aaron Yach, amigo Renzo, no parece? Desde 1920, solo 29 veces se han disparado 50 cuadrangulares en las mayores. Manuel Moreno H., de Maracaibo, pregunta, ¿por qué no está en el hall de la fama Bobby Bonilla, amigo M.M., Bonilla, nativo del Bronx, ha sido uno de los más grandes chascos en el béisbol? Los Mets lo adquirieron de los piratas con promoción de altos decibeles, y le pagaban más de 6 millones de dólares, lo que para la época, años 1990, era lo máximo. En 1994 le pagaron 6 millones 300 miles de dólares, sus mayores son horarios, de los cuales descendió hasta 200 mil, que le pagaron los bravos en 2000. Fue un perro caliente auténtico, con problemas permanentes contra sus compañeros peloteros, contra los fanáticos y contra los periodistas. ¿Cómo sería de problemático que en sus 16 temporadas estuvo con 8 equipos? Además, sus números no son nada extraordinario, nunca fue líder en nada, bateó para 279, 287 honrones, 1.173 impulsadas y 2.010 hits. En su primer año de candidato, 2007, quedó eliminado como candidato al Hall de la Fama, con apenas el 0,4% de los votos, menos del 1%, Bobby Bonilla fue una calamidad para el béisbol, pero no tuvo la inteligencia necesaria para darse cuenta. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.